En primer lugar, lamentamos mucho que es un sector que siempre ha sido muy cuidado por toda la sociedad, no solo por el sector educativo, los padres de familia, los maestros, los niños, sino toda la comunidad normalmente protege a sus escuelas. Entonces lamentamos que las situaciones de inseguridad estén llegando hasta allá, pero vemos con buenos ojos las medidas que se están tomando. En Ciudad Juárez hubo dos escuelas, un jardín de niños y una primaria, y en cuanto se presentó la situación, pues se trasladaron a Ciudad Juárez la licenciada Chacón y el secretario de Seguridad Pública, Javier Torres Cardona, para implementar ya con los maestros algunas acciones. El pasado miércoles, jueves y viernes se llevaron a cabo talleres en algunas de las escuelas de Ciudad Juárez, donde están algunos sectores difíciles, para maestros de preescolar, de primaria y de secundaria, y se les brindaron pláticas también a los alumnos sobre Escuela Segura, sobre un programa que se llama Sendero Seguro, que es también el traslado hacia, hacia de la escuela a la casa o de la casa a la escuela. Y a los maestros les estuvieron dando algunos talleres para que puedan identificar cuando se realiza alguna extorsión, sobre todo la de carácter telefónica, que ahora está cobrando auge aquí en Chihuahua, entonces para que ellos sepan cómo reaccionar ante esa situación. Entonces creo que se están tomando medidas pertinentes. Lo único que solicitaríamos a la autoridad es que se intensifiquen y que también en otros municipios pues se lleven a cabo, sobre todo Chihuahua, aunque no se han detectado algunas situaciones de este tipo, pero no está de más que hoy protejamos a los alumnos y a los maestros de estas instituciones.